Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en un funny moment Bueno, no pensaba hacer esto hoy, pensaba traer algo bueno en infectado, pero es difícil y hice corajes de todo Y lo mas divertido lo hice y le trate de añadir un poco mas de un toque de diversión Espero que les guste y los dejo con el video, nos vemos mañana Ah, el video va a estar dividido en dos partes, bueno al final ya lo dire Nos vemos mañana con el proximo video, adios Vamos 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 vamos, vamos 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 vamos, miren este va a ser el infectado Eh eh, eh no no voy al, infectado Eh y el infectado no voy al ¡¿La les dije?! Ah les dije Y que va a ser el infectado Yo cumplo lo que digo Ajá, sí, sí, sí Yo dije, ese va a ser el infectado Y que pasó, que estoy infectado Ajá Oh, dios, dios ¡No! No me hiciste morir tú Oye, quiero munición, quiero munición Quiero munición Vamos a buscarlos El que no arriesga, no gana Ay, malditos rateros Ey, 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 viene por aquí Headshot Headshot Están bien cool ¿Sí? ¿No se dicen los chavos de hoy? Una doble Vamos, 4-0 Por favor mío Como en el fútbol Ey, 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 ey No, no, no brinques No brinques, yo había uno por aquí Tiempo ampliado No, tiempo ampliado ya Nomás, 5 contra 5 Vengan Tiempo ampliado Perfecto 4 contra 6 Un poco de adrenalina pura Tiempo ampliado Vamos, vamos, vamos No, what the fuck No puede ser No, maldito sea Bueno, un fade más Para la vista Esta es la buena Esta partida es la buena Estoy seguro Vamos, vamos, vamos Esta es la buena Y el infectado vas a ser tú Por estar de castroso Estúpido No, lento, lento, lento Lento, 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 lento No No Si en esta ya no saco nada Ya Sobrevivan Sea como sea Efectado Oye ¿Qué te pasa en la cabeza, amigo? Ey A ver Un like ayuda a su operación de cabeza para este tipo veamos si en esta partida por fin puedo sacar la ADN pero que va viviendo compañero tienes un mosco en la cabeza tienes cabeza de mosca tienes cabeza de mosca eres una mosca matamos a la mosca vamos, vamos, vamos oye es sub cero sub cero, vete vete, vete a Mortal Kombat por favor sub cero, vete a Mortal Kombat sub cero va a ser delito si tengo un buen aso soy un buen aso adivinando pobre sub cero llegaré luz venga, y ahora si esta es la última vamos, vamos ya me cansé ya me cansé ya me cansé llevo como 3 horas intentando sacar una ADN pero es que no se puede ya no voy a adivinar quien es el infectado voy a dejar que el destino me sorprenda sorprendeme a gusto a gusto al costo se infectó otro y se cayó a gusto al costo por fin tiempo ampliado no compañero joder macho pero que cojan es este en la agenda no, ya 4 infectados tan rápido no, pues ya ya fue ya bailo ya fueron tiempo ampliado si viajaras de brincar como idiota tal vez tal vez podría haber una posibilidad de que no, maldito sea no, maldito sea pa, 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 vamos a ver ahora sí les juro que ya está ya ya es la última tiene que salir algo bueno carajo vamos oh, 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 oh tu, el afeminado de atrás ese peto no, no, coño coño no puede ser maldita sea no joder tenemos tenemos todas tenemos 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 este es el mapa que me voy a ganar estoy seguro porque tengo el arma que más me gusta y es el mapa que más me gusta con 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 el juego que más me gusta no soy ni afectado que más me gusta no hay espejos aquí no hay espejos ya enfrenta a alguien para que esto se ponga más emocion emocion Murió a la basura A veces me dan ganas de matar a todos Pero luego me acuerdo que Soy el infectado Y se me pasa Vamos, deja de dispararme a mi, carajo Ajá, ¿qué hacen, idiotas? Vamos, ¿dónde están? Tenemos que ir a buscarlos ¿Acaso es eso? ¿Acaso son más niñas que lo normal? ¡Están sufriendo! ¡Sigan atacándolos! Vamos, ¿dónde están? ¡No se escondan! ¡Tiempo ampliado! ¡Oh, rachadiscos! Vamos, vamos, hay que seguir buscando a estos tontos Vamos, 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 vamos Uff, pensé que ese tipo me iba a disparar Su bron de, bron de force ¡Tiempo ampliado! Voy a joder el culo de un ratito ¡Tiempo ampliado! ¡Lacha de 10! ¡Vámonos, vámonos, vámonos con los compis! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No me quiero morir ahorita! No estoy para morir ¡Tiempo ampliado! ¡Tiempo ampliado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y esta fue la primera parte Espero que les haya gustado El video lo voy a dividir en dos partes Y si les gusto diganlo en los comentarios Para que suba la segunda parte después Y es todo por hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video Adios